El diputado del Partido Nacional, Erasmo Portillo, sugiere convocar a una sesión en el Congreso Nacional y suspender el impuesto a los combustibles por seis meses, con lo que según se lograría una rebaja de 17 lempiras, costo que representaría 7.500 millones de lempiras menos de recaudación para el Estado. Lo que estamos solicitando es que se le baje un 50% el impuesto al combustible. Ya lo hizo El Salvador, ahora el presidente de Estados Unidos, Biden, está proponiendo hacerlo también. Por supuesto que es viable esta medida y significarían 17 lempiras menos por galón para el usuario, estabilización de gran cantidad de los precios de la canasta básica. Así que yo animo a los diputados del Congreso Nacional, a Luis Redondo, que aunque es un presidente ilegal, que convoque, que le dé trámite a esta iniciativa para que le demos este beneficio a la gente que ya no aguanta más. Según la bancada nacionalista, el alza al precio de los combustibles que incrementa cada semana afecta la economía de los hondureños, situación que ya se ve reflejada en el costo de la canasta básica. Nuestra propuesta es que el Estado absorba todos los impuestos que son aplicados en la compra de combustible para lograr que el combustible esté barato. Al estar barato el combustible, obviamente al estar barato el transporte, la comida va a estar mucho más barata. En este momento la canasta básica es que el combustible está inalcanzable porque el combustible todos los días aumenta. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz, capaz, hay otros países que lo han hecho, no ha sido capaz de absorber el subsidio, los impuestos que son atribuibles al combustible. Mientras tanto, para el presidente de la coalición patriótica, la propuesta de los nacionalistas es populismo político, pero resalta que el gobierno requiere buscar medidas urgentes de mitigación de combustibles. Hoy, como no son gobierno y por hacer solamente la contra, están diciendo que le bajen a esas 17 lempiras, pero no dicen ni siquiera cómo. La verdad es que esta situación merece y requiere de toda la posibilidad de pensar en estrategias necesarias para esto. Nosotros hemos planteado que el gobierno tiene que considerar y plantearle a la población un plan estratégico de mitigación, estratégico e integral de mitigación a los al impacto de los altos precios de los combustibles. Para esta economista, no es viable suspender el impuesto de los combustibles, ya que es complejo por la situación fiscal del país, por lo que recomienda buscar otras alternativas. En este momento es difícil de hacerlo, por la situación fiscal en que se encuentra el país. Recordemos que ya se rebajó un porcentaje de ese impuesto y además también se ha ido subsidiando una parte el precio del diésel. También se han otorgado subsidios al consumo de la energía y esto está absorbiendo bastantes recursos del presupuesto. El diputado y jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, publicó en su red social de Twitter que la promesa de tener los combustibles más baratos de Centroamérica quedó en una mentira más y resalta que el Partido Libre se niega a apoyar al pueblo. El precio por galón de la gasolina Super se encuentra en 142.67 lempiras en San Pedro Sula, mientras en el Distrito Central a 145 lempiras. Economistas preveen que el resto del año el costo de los carburantes irá en aumento. En cámaras y edición de Samuel Mejía para el Centro de Noticias Gote Vélez informó Carolina Martínez.